Venga, y va a la nueva, el toco es un día directo. Y hace dos años, lo hemos pasado mal, cuando has llorado. Hoy tengo claro que no es importante, por mucho que a veces quiera matar. Te enfoca de mirar hacia tratarte, cuando hago cosas mal, es adorable. Quiero que salga bien, quiero que entiendas que utilitaría la vida, aunque tú no me lo pidas. Quiero portarme bien, quiero intentarlo, que a veces no era de ganas de usar la tachada. El día a día nos va a ser factura, pero a nosotros lo que más nos gusta, es que disfrutaremos los brazosos puntuales. Y así olvidemos, de nuestra angustia. Quiero que salga bien, quiero que entiendas que utilitaría la vida, aunque tú no me lo pidas. Quiero portarme bien, quiero intentarlo, que a veces no era de ganas de usar la tachada. Pero yo sé que algún día te cansará. De mi pereza y de mi pereza y de mis formas de actuar. De mi pereza y de mi pereza y de mi pereza y de mí, aunque tú no me lo pidas. Quiero portarme bien, quiero portarme bien, quiero intentarlo. No me deshme, no me deshme, no te puse, no te puse, no te puse.